¿Qué pasa con el golpe de Estado? Hemos la suerte de la movilización de la sociedad española, de asociaciones civiles, fundaciones, de la llamada del rey a la defensa de la constitución, que fue lo que en aquel momento salvó la constitución y la unidad de España, y algunos no se lo perdonan. Hemos pasado de un golpe de Estado en Cataluña a un golpe de Estado institucional, golpe de Estado de naturaleza moderna, por parte del gobierno. Estamos viendo el asalto al Poder Judicial, estamos viendo cómo se atreven a atacar al jefe del Estado, al rey, de la manera más descarada, no permitiéndole que asista a la apertura del año judicial. Sabemos además que están evitando que vaya otro tipo de eventos, por la información que tenemos, y están aprovechando la grave crisis sanitaria y la crisis económica que algunos están provocando deliberadamente para llevarnos a una situación similar a la de Venezuela y poder avanzar de una manera más rápida a su agenda política para perpetrar ese golpe de Estado institucional. Si en el primer confinamiento encerraron a los españoles prohibiéndoles trabajar y no dándoles una alternativa, en modo de pago de salarios, por ejemplo, en este segundo confinamiento lo primero que han hecho es confinar al rey. Cuando quien tiene que estar confinado es el gobierno, pero en la cárcel, por las responsabilidades criminales que tiene en la gestión de la crisis económica y sanitaria. Ese es el análisis que hace Vox y por eso precisamente Vox cree que tiene la responsabilidad moral de presentar una moción de censura.